Bien queridos amigos, vamos a retornar. Casi nos han bañado los amigos de Emas, pero aquí están. ¿Qué hable a los? Ahí Mayita nos estaba explicando, pero vamos a pedirle que ella nos explique con más detalle en qué consiste este trabajo artesanal bastante bonito, que para las fiestas de fin de año seguro va a haber sorpresas. Mayita, volvemos con ti. Bueno, como les estaba explicando, estas son artesanías hechas a mano. Bueno, son todo puro reciclado, ojalá que les podamos esperar. También vamos a estar en una feria, mini feria en el parque, que ya va a salir un poco de fecha, no sé todavía la fecha exacta, pero ya vamos a estar ahí. Cuando empiece ya diciembre ya se va a abrir entonces nuestra feria. Les esperamos, vengan, hay variedad de cosas. Estas cositas son demasiado detallistas, les podría decir así. También tenemos estos floreritos, que son hechos a mano, que no se hacen nada tampoco si usted lo lava. Estos son de los de Nescafé. También tenemos lapiceritos, hechos también a mano. Reciclable, ¿eh? Reciclable. También tenemos estos floreritos, no sé si ustedes recordarán, hay esos de las papitas largas en botecitos. Sí, 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 sí. Entonces esto también es reciclable. Siempre tenemos que reciclar porque el mundo también ya está demasiado contaminado, ¿no? Entonces también tenemos los cantaritos, los más chiquitos y los grandecitos. Estos también compran para detallitos de enamorados o también compran para unos nichos, para los nichos más que todo compran. Qué extraño, ¿no? Sí. También tenemos floreritos con la botella del whisky, que ustedes también pueden apreciar. Todo reciclado también. Miren, están hechos a mano, los invitamos a todos. Si pasan por aquí por el cementerio, estamos de viernes a... Viernes, sábado, domingo, lunes, los cuatro días. Así que los esperamos y también los esperamos en el parque. Muchísimas gracias. Este fin de semana, ¿dónde van a estar, Mayita? Este fin de semana vamos a seguir estando aquí, pero ya empezando a diciembre ya se va a abrir una mini feria en el Parque Bolívar. Más que todo porque atrae gente, también hay luces que se van a colocar y todo eso les esperamos. Va a haber muchas sorpresas, muchas artesanías. Así que anímense, los esperamos. Perfecto, Mayita. Danos un número, por favor, un contacto para que... Claro, nos pueden... Que se ponga en contacto la gente y pueda estar siempre atenta y hacer pedidos, por supuesto. Claro. De todo este bonito trabajo artesanal. La verdad que todo lo que... A ver, vamos a ver. Estas son de hojas de algodón con frijol negro. A ver. Esta es su color natural y estas ya están teñidas. Estas son de cascareita de pomelo. Son aromáticas también. Usted lo coloca un poquito de alcohol, igual... El olor del pomelo igual sale. Estos son los del tarco, con semillas de girasol. Pueden hacer también sus pedidos. Hay diferentes cosas también. También hacemos cotillones. De toda clase hacemos. Podemos hacer cotillones. Florcitas por docena también dábamos. Igual les podemos hacer el precio. Floreros. Podemos hacer de todo con reciclar. Nuestro número es 734-27-473. En ese número nos pueden comunicar. O también nos pueden comunicar con el 69-66-58-71. Perfecto. Así que nos dicen y nosotros vamos. De verdad, hermanita, gracias por tu tiempo. No, gracias a usted. Gracias por habernos brindado este material que no es tan común en la ciudad. Vemos que pocas personas hacen el uso de material de ciclado para un bonito y acorde ambiente para que pueda es el hogar. Muchas gracias, Maya. Gracias. Gracias para toda la gente de línea que te observa a través del canal de la Cultura Victoria online. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.